Amorfino Montuvio es un tema del autor Gabriel Paredes Villegas, compositor Daniel García Tobal, intérprete Daniel García Tobal, coros Cintia Ramírez Franco, montaje escénico, Centro Cultural Arte Hispano, dirigido por Héctor Rodríguez. Damas y caballeros, con ustedes Amorfino Montuvio. Fuertes los aplausos. Gracias. 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 los aplausos y de manera muy efusiva para estos jóvenes vamos a darles un cálido aplauso a los jóvenes del Centro Cultural Arte Hispano bajo la dirección de Héctor Rodríguez bonito montaje, bonita coreografía ¿les gustó la coreografía al público? ¿qué dicen? ¿sí? a ver, al público que les gustó, aplausos con mano arriba para ellos